bien iniciamos con este nuevo tutorial en este caso es un software de aprendizaje musical se llama el muse es un software libre gratuito y lo puedes utilizar en cualquier sistema operativo que tú prefieras vamos a empezar aquí de entre todos estos menús bueno el que más utilizaremos es este que dice abrir libros de música y aquí se nos despliega este pequeño menú donde dice el contenido en este caso son ejercicios generales lectura rítmica nivel 1 y 2 teoría y armonía vamos a empezar por los ejercicios generales y aquí podemos desplegar los menús para ver lo que contiene por ejemplo aquí podríamos ver este no que dice identificar tonalidad bueno aquí nos nos menciona que tenemos que resolver estos problemas para quien nuevo problema donde tendríamos que localizar el la tonalidad en la que se está tocando volvemos a tocar nos pregunta que si es mayor o si es menor le pongo mayor y me marcó que efectivamente es acierto aquí nos volvió a tocar otra otra este serie de acordes volvemos a tocar igual tendríamos que identificar si es una tonalidad menor o si es mayor vamos a poner menor y ahí está cuando voy atinando yo voy sabiendo no debería ser atinar si nos va poniendo aquí los resultados cuando voy teniendo un buen resultado me pone una palomita y me va contando los aciertos cuando me equivoque pues aquí también va a marcar y nos va a poner una calificación también se fijan es muy muy divertido vamos a ver otra si se fijan aquí nos van integrando los libros nos los voy a poner aquí en las pestañas vamos a abrir otro libro más una lectura rítmica por ejemplo por ejemplo aquí está bien bueno todos también no pero vamos a ver esto se fijan yo elegí el número 9 que sea la negra y su silencio aquí nos da un poco de teoría y después ciertos ejercicios que podemos ejecutar si yo le aprieto a play le doy un clic me va a ejecutar esta línea y me va a ir marcando las notas como se van ejecutando muy bueno aquí después nos nos propone una serie de ejercicios que podemos ir haciendo para practicar lo que acabamos de estudiar si yo le aprieto un ejercicio 1 entonces va aquí podemos aquí despliega el ejercicio y le podemos dar tocar aquí lo podemos ir cantando nosotros para que sea más productivo ahora si queremos asimilar mejor el ritmo entonces yo le doy aquí tocar con metrónomo y le podemos tocar sol sol fa 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 sol sol fa mi un poco desafinadón pero bueno ahí está más o menos no aquí podemos volver a la teoría así podríamos utilizar otros ejercicios sincopados etcétera está muy muy completo realmente verdad vamos a otro libro más vamos a lectura rítmica nivel 2 aquí tenemos ejercicios rítmicos que podemos ir ejercitando por ejemplo voy a elegir este el 10 no ya subdivisión binaria el tresillo como sabes ritmos de subdivisión binaria el numerador bla 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 y nos da toda la teoría así como al final nos propone también ejercicios por ejemplo el ejercicio 1 y ya nos pone unos ejercicios un poco más complejos ya que es el nivel 2 igualmente podemos poner metrónomo comenzar marcando un compás y tocarlo este se fijan ya está en clave de fa muy interesante no bien volvemos aquí a los libros volvemos y nos vamos al apartado de teoría y armonía bueno pues aquí este tenemos igual nuestro menú por este lado izquierdo y bueno aquí básicamente va a ir abordando temas teóricos muy bien explicados muy claros no se necesita realmente un gran esfuerzo para comprenderlos igual tiene los ejemplos que también se pueden ejecutar por ejemplo aquí dice aquí tienes dos ejemplos adicionales las escalas de sol mayor y de fa sostenido mayor aquí se puede tocar y así vamos a encontrar un buen buen de cosas para que podamos estudiar bueno hasta aquí les dejo este tutorial de este gran software lenmuse espero que les saquen mucho mucho provecho y que les haya gustado esta presentación hasta la próxima bueno